No te importa que no venga, Dios ha hecho resumirlo. No te toque más control, no te empiezo de amor, no me entregue el corazón. No te toque más control, no te empiezo de amor, no te empiezo de amor. No te empiezo de amor, no te empiezo de amor. Amén. 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 Amén.